y la verdad que es lo mejor que me ha pasado la vida practicar lo que me gusta hacer el deporte que me gusta con mujeres con lo que yo soy la verdad que ha ido de menos a más ahora estamos en pleno auge las mujeres estamos presentes ya en casi todo a día de hoy pues me dedico a lo que me gusta y la verdad que disfruto cada día haciendo este gran y bonito deporte la mujer en la que yo me fijaba era mi madre la que siempre estaba ahí día tras día conmigo luchando porque yo fuese cada día mejor persona y a la vista hasta que que si tú no vas con humildad cada día si no luchas por lo que quieres y no te da unos valores como mi madre me lo ha dado pues no iba a llegar hasta donde estoy hoy la base de todo es tener mucho sacrificio mucho trabajo mucha constancia y muchas ganas de todo con ganas con trabajo y sacrificio pues he llegado hasta aquí no es lo que me ha dado este impulso está esta gran oportunidad como antes dije y estas ganas de seguir cada vez a que si es tu ilusión que nadie te la robe que luches con garras con corazón por ese sueño que nadie te quite esa ilusión porque la verdad que que cuando quieres algo de verdad no cuesta nada externo te tiene que hacer dudar en que tú puedas llegar hasta donde tú quieres llegar con trabajo siempre con muchísima humildad y nunca escuchando las cosas malas siempre tener una vibra positiva y y que solo que todo lo que tú tengas dentro fluya que te aísle de los demás y eso sí trabajo y mucha humildad